Tener Vespertino está cerca de ti, en Ajuárez, desde la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Torreón, donde se lleva a cabo la jornada de pagos de la pensión 65 y más. Este reporte nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp, donde nos dicen que hay un verdadero desorden. ¡Ena, bienvenida! ¿Es verdad lo que ocurre? Cuéntanos. Así es, Ruth. Mucho gusto de saludarte, muchas gracias y pues a empezar la jornada laboral con muy, muy buena actitud. Y sí, efectivamente, así como nos llegó por medio de un mensaje de WhatsApp que había desorden aquí en el pago de la pensión de 65 y más de la Secretaría del Bienestar, pues acudimos hasta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde los adultos de 65 años y más se encuentran formados, como podemos ver en las imágenes que nos está regalando mi compañero Alejandro Escobedo en el Solruth. Ellos dicen que llevan incluso desde las 6 de la mañana formados y es fecha que no les han podido dar su pago. Hay unos que llegaron desde las 6 de la mañana, hay otros que llegaron incluso a las 10. Sin embargo, pues dicen, señalan ellos que hay poca organización por parte de las autoridades y de la Secretaría del Bienestar, por lo cual están muy molestos, ya que aseguran, pues no hay un control de esta situación. Vamos a acercarnos con las personas que tienen aquí ya desde, pues, bastante tiempo para ver cuáles son sus impresiones. Buenas tardes, ¿desde qué hora llegaron ustedes? Desde las... bueno, nosotros llegamos a las 12 y media. Ustedes llegaron a las 12 y media. ¿Y ha avanzado la fila? Pues donde nosotros estamos, sí, sí ha avanzado. El problema es con las personas que no tienen discapacidad, entonces. Pues, sí, porque mi mamá es discapacitada y yo le estoy agarrando la fila. Ah, ok. Usted está apartándole el lugar a su mamá. Sí, a mi mamá. Bueno, es que también es importante mencionar, Ruth, que le voy a pedir a mi compañero que gire un poco para allá a la cámara, que hay dos filas, la de las personas discapacitadas y la de las personas que no tienen necesidades especiales, como utilizar alguna silla de ruedas o alguna bastón o andadera, como podemos ver aquí. Sin embargo, aunque sea ya que hayan llegado a las 12 de la tarde, pues la verdad es que vienen ellos, están parados, ya son personas mayores y la verdad es que podemos ver las imágenes, no mienten, además que hay una aglomeración de personas, pues bastante importante, que no debería suceder ya que estamos en plena pandemia y más con las personas de la tercera edad que son vulnerables ante el virus del COVID-19. Vamos a acercarnos con algunas personas a ver para que nos digan cómo... Muy buenas tardes, señor. ¿Su nombre? ¿Cómo ande? ¿Su nombre? José Romero. Mira, me están comentando incluso que hay personas que se están desmayando. Sí, mira, por aquel lado está ahorita una señora, está devolviendo el estómago. No tienen ni una ambulancia para atender a las personas que ya llevan aquí más de cuatro horas. Son personas ya mayores que la verdad pues necesitan toda la ayuda y el apoyo de nosotros. Claro. Bueno, vamos a ver, Ruth, si podemos ir hasta con la señora que está... Desmayado o algo, no hay nada de desorganización. No hay ambulancia. Vamos a ver, sí, vamos con la señora que está un poco indispuesta. Vamos a tratar de pasar por aquí porque la verdad es que, como te digo, que están todos muy juntos y si efectivamente no hay organización, pues también es un poco difícil pasar por todas las personas que están aquí. Edna, pues mira, te comentaba que de la sana distancia ni hablamos, pero sí hay una desorganización. Está bien que pues sea el apoyo para estos adultos mayores que se les llama y tal vez se les da por nombre, por fecha, por día. Pero al momento de estar en la fila sí es una desorganización total porque de pronto luego hay personas que se meten en la fila, no respetan. Ahorita nos decía la señora, la que entrevistaste al inicio, que esa fila donde ella estaba avanzaba un poco más rápido, que es la de los discapacitados. Pero en realidad, discapacitado no la mayoría, pues claro que son adultos mayores, no pueden estar de pie por más de ni siquiera 20 minutos. Y estamos hablando que hay personas que tienen de 5 a 6 horas en esta fila con el calor, el sol, sin guardar distancia. Y pues imagínate nada más en qué va a terminar eso y hasta qué hora. Y pues si van a alcanzar a entregarles el apoyo a todos y cada uno de ellos. Ahorita esta señora, bueno, desafortunadamente se sintió mal. Nos dijeron que se sintió mal. Sí. ¿Qué le pasó, señora? Un dolor de estómago. ¿Desde qué hora está aquí, señora? Desde la mañana a las 9. Desde las 9 de la mañana. ¿Ya optaron mejor por llevársela? Sí. ¿No le han pagado entonces? No, todavía no. ¿Una ambulancia o algo? ¿Qué les ofrecieron las personas encargadas del módulo? No, este, vamos a ir a un similares. ¿Pero no es difícil que la lleven caminando a similares? No, ahorita, este... Señora, ¿cómo se siente usted? Sí, bien. ¿Le dio nada más dolor de estómago? Sí, me quiero vomitar nomás. Así es, Luz, pues como podemos ver, mira, la señora tiene ya desde las 6 de la mañana aquí en el módulo. Oye, no se vale desde las... No hay. A ver, entrevista ya a la señorita del bienestar. ¿Por qué no cuentan con ninguna seguridad de por lo menos una ambulancia, algo que esté al pendiente de estos adultos mayores? No, la señora que va ahí va mala y no hay ninguna ambulancia ni nada. Ningún servicio médico. No sé, la verdad, sí trajeron mis compañeros las ambulancias. Hay que buscar a Gastón, él es el coordinador. Porque la están llevando ahorita un similares. Permítame, déjame pasar a la gente porque ya tiene un ratito aquí. Sí, pase, señor. Pues no, no hay respuesta, Ruth. Este, nos dicen que pues no, que no hay lugar y que pues no... Oye, y luego no hay lugar para las ambulancias, que no lo previeron. No le pagaron a la pobre señora. Ya se nos fue, la llevan un similares. La verdad, ustedes pudieron ver si iba adolorida. Pues obviamente están desde la mañana, Ruth, descompensación total. No han pues ingerido agua, ningún alimento. Y la verdad es que sí es muy, muy importante cuidar la salud de las personas de la tercera edad. Y más porque pues vienen por un derecho, ¿no? Por algo que les corresponde. No les están regalando nada. Ese dinero es de nosotros, de los impuestos, y está destinado a ellos. No tienen por qué pues hacerlos pasar por todo este proceso que la verdad es muy difícil, sobre todo para ellos. No se vale. Ojalá que una autoridad de verdad tome cartas en el asunto. Y deben prever esto, Ena, de por lo menos de que tengan ahí un servicio de emergencia. Y que impotencia esta señora desde las nueve de la mañana formada. Ya van a ser las dos de la tarde. Y luego, bueno, quería devolver el estómago, se sintió mal, se quería desmayar, no hubo quien la atendiera. La llevan a una farmacia que está ahí cerca, que va a tener que gastar, porque la va a atender el médico y tal vez va a tener que comprar algún medicamento. Y por si fuera poco, ni siquiera le pagaron. Claro. Y pues sí, se la tuvieron que llevar. Vimos cómo iba. La verdad, la señora pues sí traía carita de dolor. Y la verdad es que es lamentable que este tipo de situaciones pasen. Porque Ruth, no es la primera vez que pasa, cada vez que se les entrega su pago a las personas adultas, es lo mismo. Entonces yo creo que ya con la experiencia deberían de tener pues una logística más avanzada para evitar este tipo de aglomeraciones y este tipo de situaciones que finalmente afectan a los adultos mayores. ¿Y qué les cuesta por lo menos poner ahí uno o dos toldos para la fila? No se vale. Ni unas sillas, unos toldos. ¿Qué les cuesta de verdad? Muchas gracias, Senna. Esperemos que a ver alguna autoridad que esté por ahí sí te pueda contestar y te pueda decir algo al respecto, a ver qué es lo que van a hacer. Y esperemos que esto ya no se repita. Muchas gracias, Senna, por tu reporte y bienvenida.